Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición de Mundo Cristiano. Soy Jonathan Villarelli y para mí es un placer, como siempre, poder acompañarme. Mi nombre es Kevin Valverde, igual un placer tenerlos acá. Vamos de una vez a los titulares. Nayib Bukele inició su segundo periodo presidencial la semana pasada, dándole la gloria a Dios en un evento que contó con la participación del pastor Dante Guevara. Además, Donald Trump se convierte en el primer expresidente en ser declarado culpable de varios delitos. Cientos de brasileños se reunieron para glorificar el nombre de Dios en la marcha para Jesús. Le contamos de esto y mucho más en esta edición. El presidente Nayib Bukele inició su segundo periodo de mandato en El Salvador y como ya nos tiene acostumbrados, su ceremonia de investidura estuvo cargada de mucha fe. La investidura de Nayib Bukele tuvo de todo. Visitas de líderes de todo el mundo, miles de espectadores, desfiles de militares y hasta show de aviones de combate. Pero si hay algo que no faltó, fueron las referencias bíblicas y la exaltación a Dios. Logramos lo inimaginable y lo hemos hecho acá, pero no con nuestra fuerza ni con nuestra inteligencia, sino únicamente con la gloria de Dios y con la sabiduría de Dios. Durante todo su discurso, el presidente Bukele dio gloria a Dios por cada logro diferente que el país ha alcanzado y por los que, si están en la voluntad de Dios, vendrán. Los milagros que hemos visto en este país no son pocos. Y si Dios así lo desea, vendrán muchos más. Por eso, por eso debemos agradecerle a Él por toda su misericordia con nosotros e impulsarnos hasta llegar hasta acá. Y estas no fueron las únicas referencias de Dios o la Biblia que el presidente dio, pues como él dice... Ese es un país laico. El que no cree en la Biblia puede no creer en la Biblia. El que no cree en Dios puede no creer en Dios, pero yo sí creo en Dios. A esto se le suma un gran momento que fue muy aplaudido y bien recibido por los salvadoreños. La oración dirigida por el pastor Dante Gebel, quien inició el momento recalcando la importancia de la unidad y la reverencia a Dios, citando Segunda de Crónicas 7.14. Porque él dice en la Biblia, si mi pueblo se humilla y ora y busca mi rostro y se arrepiente de su mala conducta, escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Así que hoy pedimos la bendición para el presidente, su familia, los miembros del gabinete, la Asamblea Legislativa, el Tribunal Supremo y todos los que son responsables en el liderazgo de esta nación. Luego recordó la promesa que Dios hizo a Moisés, relacionándola con la situación actual del Salvador. Dios bendecirá vuestros hogares, en los viajes, serán muy felices en este país en el cual nacieron. Nunca le faltarán alimentos, siempre tendrán pan en la mesa. Dios le dará al Salvador victoria sobre sus enemigos. Podrán venir contra ustedes ejércitos en orden de batalla, pero tendrán que huir en completo desorden. Si obedecen a Dios, Él cumplirá esta promesa y ustedes seguirán siendo un pueblo especial, modelo y ejemplo para el mundo. Esta es la segunda ocasión que el pastor Gebel ora por el presidente Bukele y por el Salvador. Dios eterno, consagramos y bendecimos a Nayib Bukele, a la presidencia del Salvador, con la seguridad de que de esta hora tendrás tu presencia y el poder de tu hijo que dijo, nunca te desampararé. El pastor ya había estado presente al inicio del primer mandato de Bukele. Con esta oración cerró la ceremonia de comienzo de un gobierno que promete grandes cosas de la mano de Dios. Claudia Sheinbaum, una izquierdista, será la primera mujer líder en México en los más de 200 años de independencia del país. Llegó a la presidencia prometiendo continuidad. Vamos a mantener un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. ¡Viva México! ¡Viva México! Claudia Sheinbaum, de 61 años, izquierdista, científica ambiental y exjefa de gobierno de Ciudad de México, ganó las elecciones de su país el domingo, en una victoria arrasadora que significó dos momentos trascendentales. Se convirtió en la primera mujer presidenta en los 200 años de historia del país y la primera persona judía en ser electa a la presidencia de México. La presidencia judía, pero no es practicante y públicamente ha dicho que ella no rendió, se satea, no profesa ninguna religión. Claudia hizo campaña con la promesa de continuar el legado de su mentor y actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien fundó el partido Morena, y a lo que Claudia ha asegurado su compromiso en seguir una agenda progresista que promueve, entre otras cosas, el aborto y la ideología de género. La doctora Claudia es Sheinbaum, pues es una persona que tiene una persona muy definida en cuanto a su posición con estos temas que ahora les llaman progresistas, pero que en realidad son cuestiones regresivas en derechos que afectan a la sociedad, que lastiman a las familias, que ponen en riesgo a los niños. Antes de llegar a la presidencia, ella fue jefa de gobierno, puesto en el que indujo una serie de leyes que hoy, a meses de tomar oficialmente el mandato, podría dar continuidad e incluso crear nuevas leyes para ciertos sectores en específico. La doctora Claudia impulsó la ley de infancias trans, en la que básicamente se permite a los menores de edad cambiar su identidad sexogenérica, y no es realmente un interés de los niños, sino de sus padres o tutores, pero que ella impulse esta iniciativa nos preocupa sobremanera. Pero ¿cuáles serán los primeros retos para Claudia al mando? La electa presidenta no encuentra un panorama fácil para sus primeros días. Será la encargada de trazar el futuro de uno de los pilares de la región latinoamericana. Los persistentes altos niveles de violencia que conllevan entre 80 y 90 muertes diarias, inseguridad, la lucha contra los cárteles, además de la migración, la polarización del país y el costo de mantener los programas sociales, se convierten en varios de los retos más inmediatos. A pesar de que ciertos sectores evangélicos apoyan su mandato sin cuestionar los temas mencionados, hay quienes se alarman, pero confían en Dios que puede existir un cambio y sobre todo comunicación, algo que no se tuvo con Andrés Manuel López Obrador. A nosotros nos preocupa porque la iglesia cristiana debería de estar unificada en defender los principios del reino, pero ella ha prometido en su mensaje inaugural como candidata electa que iba a gobernar para todos. Así que confiamos en que efectivamente haya una apertura y que todos los cristianos en México, católicos o evangélicos, podamos tener acceso y podamos tener una charla que no hemos tenido en estos seis años con el presidente López Obrador. Claudia, que empezará su mandato de seis años el primero de octubre, tiene por delante cuatro meses para definir su programa de gobierno. Y la pareja de misioneros estadounidenses que fue brutalmente asesinada por miembros de una banda criminal en la capital de Haití será recordada por su tremendo impacto en el reino de Dios. La Asamblea Bíblica de Santidad de Dios en Neosho, Missouri, celebró un servicio conmemorativo el martes por la mañana para los amigos y familiares de Natalie y David Lloyd. Natalie y David estaban trabajando con Missions en Haití, una organización misionera, quien anunció una petición de oración urgente en Facebook. Hace dos semanas que la pareja salía del edificio de la iglesia un jueves por la noche después de un servicio juvenil cuando fueron emboscados por una pandilla. El representante del estado de Missouri, Dan Baker, padre de Natalie, anunció al día siguiente que la pareja fue asesinada. Grandes multitudes de personas se alinearon en las calles de la pequeña comunidad de Neosho, Missouri, para honrarlos. Hacemos una pausa y ya volvemos con mucho más de Mundo Cristiano. Disfruten familia de historias de transformación, compasión y del poder de la fe para cambiar vidas. No te pierdas el programa y únete a Club 700 Hoy. Seguimos comando en Mundo Cristiano. A una sola voz, cientos de miles de evangélicos marcharon en Sao Paulo, Brasil, en una marcha por Jesús donde recorrieron el centro de la capital con el mensaje del Evangelio, música cristiana y muestras de apoyo a Israel. Señor Jesús, yo quiero agradecer por estos 32 años. Dios, quiero alabar tu nombre, por mi casa, por mi familia, por tu gente que está aquí, porque esa no es obra de hombres, es tuya, Señor. Porque el Señor vive, porque tú eres la resurrección y la vida. De rodillas y orando a Dios dio inicio la Marcha por Jesús en Brasil, donde el apóstol Esteban Hernández, presidente de la Marcha por Jesús en este país, agradeció a Dios por su intervención en todo momento. Desde cualquier ángulo se podía observar una gran mancha azul de cientos de miles de personas que acudieron con camisetas con logo de la edición número 32 de la marcha, que reunió a jóvenes, adultos, familias y niños en las calles de la capital de Sao Paulo el pasado jueves 30 de mayo. Este evento ha adquirido tintes políticos en los últimos años a medida que la comunidad cristiana evangélica brasileña ha crecido y se ha tornado cada vez más influyente, especialmente bajo el mandato del expresidente de extrema derecha, Jair Bolsonaro. En el encuentro, el apóstol Hernández compartió un mensaje de reflexión al público y resaltó la situación de los cristianos perseguidos en Qatar y en otros países. Hay países como Corea del Norte, Afganistán, Qatar, donde el evangelio no puede ser predicado, donde la iglesia es perseguida. En esos países hay familias enteras siendo asesinadas porque confiesan el nombre de Cristo. Hay pastores siendo decapitados y no se puede predicar el evangelio. Entre los asistentes se podían observar banderas que decían detengan a Qatar y salven el cristianismo, por lo que el apóstol no dudó en hacer un llamado a la oración. Nosotros tenemos la libertad en Brasil, pero tenemos que orar por la iglesia perseguida que sufre y le decimos a esos países, paren con la persecución al evangelio de Jesucristo. Los cristianos oraron, bailaron y cantaron para el Señor. Durante la caminata, los niños también marcharon felices por Jesús con su propio trío de camiones. Una enorme bandera israelí fue portada por la multitud, mostrando un símbolo del fuerte apoyo evangélico y ultraconservador de Brasil al Estado judío en medio de la guerra. Este año, ocho camiones tríos eléctricos animaron el recorrido de 3,5 kilómetros con la participación de 17,250 caravanas, la cifra más alta en la historia del evento. Luego, tras abandonar el centro de la ciudad, los cristianos se dirigieron a una gran plaza situada a 5 kilómetros más al norte, donde estrellas brasileñas de música cristiana ofrecieron un concierto durante más de 10 horas. Entre los artistas estuvieron Alim Barros, Lucas Agustino, Isadora Pompeo, Bruna Carla, entre otros. La marcha por Jesús forma parte del calendario oficial de Brasil desde septiembre de 2009, cuando se sancionó la ley federal 12.025. Pensando en la protección del no nacido y dar a los padres el derecho de decidir por sus hijos, el gobernador republicano de Tennessee, Bill Lee, aprobó una legislación que impide que los adultos ayuden a menores a abortar o a recibir atención de afirmación del género sin el consentimiento de los padres. Según la legislación, Tennessee haría ilegal que un adulto reclute, albergue o transporte intencionalmente a una menor embarazada dentro del Estado con el fin de realizarse un aborto. Los condenados por infringir la ley serían acusados de un delito menor de clase A que requiere una pena de casi un año de prisión. Durante su mandato, el gobernador ha promulgado amplias restricciones a la atención a los jóvenes para afirmar su género y defendiendo la prohibición de los abortos en todas las etapas del embarazo con pocas excepciones en casos de embarazos molares, embarazos ectópicos o para salvar la vida de la madre. Ambas leyes entran en vigor el primero de junio. Donald Trump pasó a la historia de Estados Unidos y no por las mejores razones. La semana pasada se convirtió en el primer expresidente en ser declarado culpable de varios delitos. Líderes demócratas trataron de sacar provecho de esto, pero parece que la acusación solo fortaleció aún más la campaña de quién es el favorito de los evangélicos. Esto fue una desgracia. Este fue un juicio amañado por un juez conflictivo que era corrupto como un juicio amañado. Estas fueron las palabras de Donald Trump luego de convertirse en el primer expresidente estadounidense en ser declarado culpable de delitos graves. Un jurado de Nueva York determinó que Trump falsificó registros comerciales como parte de un plan para influir ilegalmente en las elecciones del 2016 mediante pagos para silenciar a una actriz porno con la que supuestamente había tenido relaciones sexuales. Los miembros del jurado declararon a Trump culpable de los 34 cargos presentados en su contra. Soy un hombre muy inocente y está bien, estoy luchando por nuestro país, estoy luchando por nuestra constitución. Todo nuestro país está siendo manipulado en este momento. Esto fue hecho por la administración Biden para herir o lastimar a un oponente, un oponente político y creo que es una vergüenza. Biden y representantes demócratas lo celebraron. Se reafirmó el principio estadounidense de que nadie está por encima de la ley. A Donald Trump se le dieron todas las oportunidades para defenderse. Ese es el tipo de persona que queremos que sea presidente de Estados Unidos. Y del lado republicano, el senador Marco Rubio llamó al veredicto una completa farsa. El gobernador Ron DeSantis aseguró que este fallo fue meramente voluntad política y el senador Lindsey Graham dice que esperaba desde ya una apelación. Y aquí hay algunas preguntas que todos nos hacemos. La primera es si podría Trump ir a la cárcel. Podríamos estar dentro de los delitos categoría E. Por lo tanto, las penas podrían ir incluso hasta los cuatro años de prisión. El tema aquí es si se irá por cada delito, porque podrían sumarse, o si podría pedirse un indulto para que pueda rellevar la pena fuera de prisión. Otra pregunta es si este fallo representa un impedimento para que Trump pueda continuar su campaña. Ninguno. Ninguno. Según lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos de América, los requisitos para ser presidente son muy básicos. La edad y la estadía en los Estados Unidos de manera consecutiva. En ese caso, no habría ningún impedimento. Él puede continuar en la carrera presidencial. La pregunta que seguiría, según lo que incluso han dicho los analistas políticos, es ¿qué sucede en el caso de la apelación? ¿Van a presentar apelación? ¿Cuánto va a durar esa apelación para que esté firme la sentencia? Y todo esto no hizo más que reforzar la campaña de Trump. Su sitio web de recaudación de fondos presidenciales para el 2024 colapsó de la noche a la mañana, abrumado por las donaciones tras el veredicto. El sitio muestra una fotografía policial de Trump de otro caso y lo declara un prisionero político. En menos de 24 horas, la campaña reportó una recaudación de 52.8 millones de dólares y el número siguió creciendo, mientras decenas de partidarios de Trump salieron a las calles a protestar. Creo que el sistema de justicia es corrupto. Hay muchos jueces liberales y creo que van tras Trump. Sé perfectamente que fue una casa de brujas por parte de la Casa Blanca. Completa persecución para nuestro presidente. No ha hecho más que cosas increíbles por nuestro país. No me sorprendió. Sabía que iban a... Sabía lo que iban a hacer. Están intentando detenerlo. No quieren que se presente porque saben que Biden no puede ganar sin detenerlo. Y esa es la parte aterradora. Por su parte, Trump dijo que apelará el veredicto por muchas cosas diferentes y prometió que la lucha estaba lejos de terminar. Maldivas, un popular vecino turístico, anunció que prohibirá a los israelíes ingresar al país debido al creciente enojo entre su población musulmana por la guerra en Gaza. El presidente Mohamed Moissou, de la Nación Insular del Océano Índico, anunció que promulgaba la prohibición esta semana tras recibir una recomendación de su gabinete. El presidente planea nombrar un enviado especial para evaluar la necesidad de los palestinos para lanzar una campaña de recaudación de fondos con la ayuda de la Agencia de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas. Con respecto a esta prohibición, el reverendo Johnny Moore, presidente del Congreso de Líderes Cristianos, dijo en sus redes sociales que si las Maldivas no son seguras para los israelíes, entonces tampoco lo son para ninguno de ellos. Tras conocerse la noticia, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel recomendó a sus ciudadanos evitar viajar a la isla, incluso a los que tienen doble nacionalidad. Hacemos una pausa y ya casi volvemos con más de Mundo Cristiano. Disfruten familia de historias de transformación, compasión y del poder de la fe para cambiar vidas. No te pierdas el programa y únete a Club 700 Hoy. Continuamos informándole el resto de la historia, ahora de una forma diferente y a tan solo un clic, a través de la plataforma TikTok, todo el acontecer de la comunidad cristiana en el mundo. Síganos como Mundo Cristiano TV. Yo quería irme, pero algo me dijo, tú tienes que escucharlo. Wow. Y en eso fue que yo salí y yo le dije a él, yo necesito saber cómo yo puedo parar lo que yo comencé. Wow. Y él me miró, dice, ¿cómo? Dice, usted habló de siete negocios de aborto aquí en la ciudad de Jailía. Le cuento que el mío fue el primero. Esa es la semilla de lo que yo dejé en esa ciudad. ¿Qué puedo hacer para ayudarlo? Y él me dijo, ¿estás dispuesta de compartir tu testimonio? Y le dije, oh, no. Yo no hablo de eso. Nadie sabe. Dice, ¿estás dispuesta de ir y abrir a lo mejor un centro? Yo te ayudo. Le dije, eso sí. Y el señor movió mi corazón de ir donde yo había tenido ese negocio. Ahí mismo. Ahí, pero no fue en ese instante. Todavía no habíamos, porque al lado, al ladito, había una casita que decía, se alquila. Y yo dije, no. Y lo aprovechaste. Y el señor dijo, sí. Ahí. Y lo alquilamos. Y a los seis años, después de estar apuntando a las muchachitas que llegaban, yo le decía, yo no estoy aquí para... Al lado del lugar que está. Al lado. No, no, no. Escucha bien. A los seis años, yo le dije al señor, yo no quiero apuntar. Yo quiero estar adentro de ahí. Porque ya yo tenía la valentía. Y cuando entré por primera vez, por poco, me voy al piso. Porque tuve un flashback. De lo que hacías. De lo que todo. Y en el mismo cuarto. Wow. Donde mi bebé había muerto. Y el señor ha rescatado ese edificio. Y sigamos, más de 65 mil bebés en 16 años han sido rescatados para la gloria de Dios. Sí, es una locura tu historia. Es tremendo. Es tremendo. Solo Dios. Así le pongo yo. Esta historia y que esa niña que yo pude rescatar. Hoy en día, ella es escritora. Y ella me dijo, mamá, permíteme escribir tu historia. Digo, hija, ¿quién mejor que tú? Así que no solo eso, porque después que abrimos cinco clínicas a través de Heartbeat of Miami, regresa el pastor y me dice, ¿estás lista? Vamos para China, para Vietnam, para India. Y ahora queremos ir a Cuba. Y Cuba era para mí muy importante porque tantas mujeres abortaron sus bebés. Es exagerado lo que pasa en Cuba. Pero hoy en día es mi modelo, porque tenemos dos clínicas en Cuba. Hemos salvado más de 200, 300 bebés en seis años. Y estamos impactando nuestra nación latina y el mundo entero. Me encanta lo que estás haciendo. Me encanta, Ginny, lo que Dios está permitiendo por medio tuyo. Y yo quisiera que más gente se una. Porque podríamos hablar mucho de la organización, pero tu testimonio habla más que todo. Porque lo que estás haciendo y lo que permitiste que Dios hiciera, es poca la gente que lo está haciendo. Te honro personalmente, me ministra escucharte, me ministra entender lo que Dios ha puesto en tus manos y te muestro mi máximo respeto por lo que estás haciendo. Te regalo la historia. Gracias, me encanta. Te la voy a dedicar. Por favor. Y quiero que me digas cómo la gente puede contactarte, cómo la gente puede hacerse parte de Pasión Vida para poder ayudar a tantas mujeres que están haciendo esto. Otra cosa sumamente importante, para poder hacer esta obra hoy, yo necesité pasar por ese estudio Perdonada y Liberada, el cual yo lo hago en retiros, porque yo sé que la mujer que me escuche hoy, si ella se ha hecho un aborto, ella va a volver a acordar todo lo que ella sufrió. Pero yo le garantizo que si ella le entrega ese dolor al Señor a través de ese estudio bíblico, que se está haciendo por todo el mundo, ella va a sentir la libertad que nunca ella ha sentido. Porque tristemente lo que sucede es que la que está buscando aborto, está pisando donde posiblemente sea su dolor más grande. Pero la que ya lo hizo, el enemigo la tiene atrapada. En la culpa. Y queremos, y lo hacemos, es sacarla de la oscuridad de su secreto. Porque dice la palabra que hay que salir de la oscuridad, hay que salir y que hay que confesar. Y cuando hacemos eso, Él nos perdona y podemos ayudar a las demás. Así que... El dolor toma sentido, como en tu caso. Exactamente. El dolor tan grande que viviste tomó un sentido que te convierte en una mujer admirable. Así que, Ginny, ¿cómo pueden contestar contigo? Jpernia, arroba, passionlives.org, también pasiónvida, porque ya tenemos el... Pero ahí no, ahí se pueden contactar conmigo, ahí está mi correo. Eso es un placer y vamos a estar ahí, hay redes sociales también donde la gente... Sí, pasiónvida.org, se está lanzando una nueva página y estamos hablando de dónde estamos, de dónde hemos ido y para dónde vamos. Así que en muchos de los países que queremos ir ahora para este año entrante para el 20 a 24, tenemos pronosticado España, Perú, Ecuador, seguimos trabajando en Cuba, en México y en Nicaragua. Así que estamos llegando a esos lugares donde necesitamos alistar a los pastores número uno, ¿verdad? Y llevar sanidad a las mujeres. Me encantan, Ginny, estamos aquí para servirte y apoyarte. Ginny Perdía es... Quiero que vean esto, que es maravilloso. Le pido a mi compañero que por favor me ayuden. Le decimos, él se llama Tiny Baby. El Tiny Baby, que es un... ¿Cómo sale un niño de ocho semanas? A ver si mi compañero ahí me ayuda, muy bien. Un niño de ocho semanas es así, en el momento en el que más abortos suceden, que nos decía Ginny. Así, es de este pequeño tamaño. Ustedes lo ven y entra en la palma de mi mano, pero está absoluta y totalmente, casi que formadora, Ginny. Amén. Impresionante. Totalmente. Gracias, Ginny, por habernos acompañado. Bueno. Ginny, es de Pasión Vida. Este movimiento que ustedes pueden contactar y esta historia, yo sé que a mucha gente que está ahí le ha impactado. Por eso, entre las redes sociales, ya dimos la dirección de Ginny, para que usted se aparte, no solo de que le podamos ayudar en este proceso, sino también en que usted pueda también aportar para que se le pueda apoyar a muchas personas. Continuamos con más de Mundo Cristiano. Les presentamos el resumen de nuestro último podcast, Cuenta Regresiva. Entonces, toda persona que decida ir ahí, sabe que lo que puede pasar es el final de su vida. El mismo gobierno de Estados Unidos dijo, no vayan allá. Yo sé qué quieren servir, pero no vayan allá, es peligroso. ¿Usted estaría de acuerdo a pagar que valga la pena una multa? Yo no tenía problema por una multa. 800 y 45 mil dólares. Si siento en mi corazón que lo tengo que hacer. No podemos comportarnos exactamente igual a todos esos grupos. Me preocupa que usted esté respaldando, que pongan estatuas satánicas en la organización. No es eso. O pide 30 segundos, porque me le hice todo el tiempo, pero no importa. Por eso dicen, aborto seguro. No existe tal cosa como aborto seguro. No existe. Y México también está diciendo que Israel no está cumpliendo con la Convención de la Prevención del Genocidio de 1948. Que esto, señor presidente, tenga la consecuencia de cuidar su país antes de estarse metiendo en cosas que no le corresponden. Si usted está incómodo cuando va a votar, tome decisiones. Recuerde que puede encontrar toda esta información en nuestras redes sociales. Nos puede encontrar como Mundo Cristiano. Llegamos al final del programa. Los esperamos la próxima con mucho más. Que Dios les bendiga. Gracias. 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 Gracias.